Buenas tardes, muy buenas tardes a todos. Reciban la más cordial bienvenida a esta transmisión dirigida a la comunidad mexicana de Francia. Los saluda Magdalena Díaz, soy encargada de los servicios de protección a mexicanos en la sección consular de la Embajada de México en Francia. También quiero transmitirles un saludo muy afectuoso de parte de la Embajadora de México en Francia, Blanca Jiménez Cisneros, y de la encargada de la sección consular, la Embajadora Dolores Jiménez. En este inicio de 2023, queremos llevar a ustedes información sobre los casos más frecuentes que se presentan en esta sección consular. Desafortunadamente, y a pesar de diversos esfuerzos, la mayor parte de los casos que recibimos día a día, tienen como punto de origen la falta de información o no hacerse llegar la información adecuada, al momento de planear o llevar a cabo un viaje a Francia, sea por motivos turísticos, familiares o profesionales. Por ello, hemos abierto este espacio, al que hemos titulado Pregúntale a tu consular. Para reunirnos cada mes con ustedes, en torno a un tema seleccionado de protección, dentro de los casos más frecuentes que recibimos en el consulado, para tratar de hacerles llegar la información y orientación adecuada, y, muy importante, recibir y responder sus dudas en directo. Para esta primera vez, hemos seleccionado el tema de las parejas binacionales que deciden instalarse en Francia. Solo por mencionar algunos datos, de las personas registradas en el consulado, 70% pertenecen a una familia binacional. Y de ese conjunto de comunidad mexicana asentada en Francia, 62% son mujeres, la mayoría de ellas miembros de una familia binacional. De igual forma, los menores cuyo nacimiento registramos aquí, son menores que tienen las dos nacionalidades, la mexicana y la francesa. Por ello es que el tema de las parejas binacionales es el más frecuente en esta sección consular, ya sea a nivel de consultas, de casos de protección o de expedición de documentación consular. Y por eso queremos hablar esta tarde sobre este tema con ustedes. Para ello, para esta primera conversación, hemos invitado a Leslie Montiagudo, que es una mexicana, empresaria, nutrióloga, experta en marketing y comunicación, establecida en Francia desde 2014, y a quien agradecemos mucho que haya aceptado ser nuestra primera invitada. Muchas gracias por la invitación. También nos acompaña Eduardo Martínez, que es mi colega en el Departamento de Protección, y que va a estar muy atento a sus comentarios y preguntas en directo. Los invitamos a realizar cualquier pregunta y cualquier comentario, ya sea sobre lo que estamos conversando principalmente o sobre lo que ustedes desean en el chat en vivo que ya está activo. Leslie, yo quisiera empezar nuestra conversación con una reflexión que hemos hecho dentro del consulado sobre tres aspectos primordiales que consideramos que son esenciales y que es como el primer paso que tengo que dar cuando decido que junto con mi pareja nos vamos a establecer en Francia. Y son tres preguntas que son las siguientes. ¿Bajo qué calidad migratoria o con qué documento migratorio voy a vivir en Francia? Porque Francia, al igual que todos los países, tiene una legislación migratoria que establece que los extranjeros tienen que vivir de forma legal en este país y ello se consigue a través de una autorización y un documento migratorio. ¿Qué derechos y obligaciones me va a dar ese documento migratorio que yo obtenga? Para ello quisiera aclarar que Francia, al igual que muchos países, reconoce los derechos y obligaciones de una persona que ha establecido un matrimonio con el nacional de origen o con quien, en el caso de Francia, se lleva a cabo una sociedad de convivencia, un PACS. Entonces, la primera recomendación sería tener alguno de estos dos esquemas para venir a vivir legalmente como pareja de un francés. La segunda pregunta es, ¿dónde voy a vivir? ¿En qué ciudad? ¿En qué población? ¿En qué parte de Francia? ¿En qué tipo de vivienda voy a vivir? Y la tercera, ¿de qué voy a vivir? ¿Qué acuerdo he establecido con mi pareja para hacer frente a los gastos del día a día? ¿Él se va a hacer cargo? ¿Yo voy a poder trabajar? ¿En qué voy a poder trabajar? ¿Voy a poder tener un plan profesional o laboral como el que ya tenía en México? Son preguntas, todas ellas consideramos, que a partir de las respuestas que se indaguen va a salir un cúmulo de información y también quizás surjan nuevas preguntas, pero todas ellas nos van a dar el conjunto de información que necesitamos para venir con mayor claridad, con mayor certeza y de forma más ordenada y segura para nosotros mismos. ¿Qué opinas, Leslie? Bueno, primero que nada, centrándonos en la primera pregunta, es qué documentos son los que tienes que tener para vivir aquí en Francia. Y lo más importante es considerar que si estás aún en México, vayas al consulado francés en México para que te pueda tramitar una visa de tres meses de estadía en Francia y que una vez que tú ya estés en Francia, puedas tramitar un documento que te permita vivir aquí, que es el titre de séjour. El titre de séjour se tramita estando aquí en la prefectura del lugar que te corresponde, de acuerdo a donde vivas. Y si quieres revisar cada uno de los requisitos para este titre de séjour, es importante que vayas a la página de esta revista, guion public.fr, donde te van a decir qué requisitos son los que, o sea, qué documentos debes llevar, ahí puedes sacar la cita, y que, bueno, sobre todo vayas informándote de todo lo que tienes que llevar desde tu país de origen, en este caso desde México. Quizá vas a necesitar algunos documentos que ya estén apostillados, que estén traducidos, como es el caso de tu acta de matrimonio, acta de nacimiento, y que sobre todo esto ya lo tengas listo para el día de tu cita, y que, bueno, puedas tener derecho a este titre de séjour. Tu pasaporte, evidentemente, debe estar vigente, el pasaporte mexicano, para que puedas viajar, y principalmente también considera que va a haber otros trámites una vez que ya estés viviendo en Francia. Entonces, considera documentos importantes, como, por ejemplo, títulos profesionales apostillados, títulos profesionales que también ya estén traducidos, la CUR, o también, bueno, esa la puedes tener en línea, pero si la tienes en físico, traerla, tu credencial para votar mexicana también, considerar papeles como de alguna propiedad, cuentas de banco en México, todo eso para que puedas tenerlo listo, en el caso de que lo requieras, una vez que ya estés instalado o instalada en Francia. Y haciendo, bueno, dando un hincapié, es tenlo todo listo, no lo dejes a última hora, porque estos trámites pueden llevar también tiempo. ¿Dónde te vas a instalar? Es muy importante que, si es posible, puedas conocer el lugar donde vas a vivir en Francia, y si no es posible, pues que lo platiques con tu pareja para que puedan llegar a un acuerdo de el espacio que van a ocupar. Porque depende la ciudad donde vivas, pero en ciudades como en París, los departamentos son muy pequeños, encontrar un departamento también resulta ser muy difícil por ser una ciudad muy turística, e incluso las personas que te rentan, los departamentos, los dueños, pueden darse el lujo de aceptar o no tu propuesta para que lo rentes. Entonces, eso pasa en grandes ciudades o en ciudades tan conocidas y tan turísticas como París. Pero si vives en otra región, pues asegúrate de tener un lugar seguro en donde vas a habitar. Y, bueno, también es muy importante que planees qué vas a hacer aquí, a qué te vas a educar. Piensa si tu profesión de base la vas a poder ejercer aquí o no. Y es muy importante que tengas un proyecto profesional claro, porque cuando vives en un país que no es el tuyo, muchas cosas van a cambiar y tienes que considerar un plan B. Muy bien. De esta primera parte, en la que vamos a ahondar un poco más en diferente momento, pero yo quisiera hacer hincapié en lo siguiente. Uno, sabemos que estamos compartiendo información muy general, o que a algunas personas les puede parecer muy general, pero créanme que recibimos día a día un gran número de consultas que parten desde esa pregunta de dónde puedo obtener mi visa, incluso ya estando en Francia. Entonces, saber que el paso número uno es formalizar, legalizar mi documento migratorio que se hace con una visita al consulado de Francia en México. Las visas se obtienen desde el país de origen. Eviten, por favor, llegar a Francia con el hombre o mujer de su vida, pero sin visa. Hay que contar con una visa desde el principio. Es lo que da seguridad, es lo que da confiabilidad, y es lo que nos va a abrir el camino hacia muchísimas otras opciones de vivienda, de profesión, de estudios, etcétera, etcétera, si se cuenta con el título migratorio adecuado. Entonces, diríamos, nuestra primera recomendación, perdón que sea tan insistente, pero créanme que es algo que repetimos día a día, es visitar el consulado e informarme sobre el trámite en sí y sobre los derechos a los que tengo por venir como esposa o como pareja de un ciudadano francés. Hablamos ya también de contar con actas de matrimonio, apostilladas y traducidas. Eso quizá es importante decir que los consulados y las embajadas, por lo menos las de México, no es una función que realicen. La apostilla es una, digamos, un aval que hace cada estado diciendo que los documentos que emitió son verdaderos, son valios, son legales. Entonces, eso se hace desde el país de origen. Si yo tengo un título profesional que me dio la dirección general de profesiones de la Secretaría de Educación Pública, es, o sea, el gobierno de México tiene que ser en México que certifique que mi título es válido, por mencionar alguno. Y pasando a otra cuestión, Leslie, ¿cuál sería el primer paso en materia de trámites que hay que realizar estando en Francia? Es decir, ya abordamos las consideraciones que tengo que hacer antes del viaje de México a Francia, pero ya llegamos. ¿Qué es lo primero que hay que hacer ya estando aquí? Ya estando aquí, es muy importante que consideres que tienes tres meses para ir a Francia. Por lo tanto, una vez que esos meses terminan, necesitas tener una, una, un título de salud, como ya lo mencioné, y este depende mucho de, 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 de la visa, ¿no? Entonces, si no tienes la visa, no puedes tener el título y por lo tanto no vas a poder trabajar incluso. Eso es un paso muy importante. Incluso, el título de sello que se les da aquí en Francia, generalmente, cuando estás casada con un francés o una francesa, es el de vie privée et familial. Entonces, et familial. Este, este, este título te da los mismos derechos que tu pareja y de hecho puedes trabajar si tu pareja tiene el derecho a trabajar. O sea, como en automático te da esos mismos derechos. Pero, pues, depende mucho también el título que tengas porque no todos los títulos te dan derecho a trabajar. Hay títulos que no te dan derecho a crear una empresa. Hay títulos que te dan derecho a trabajar en una empresa. Entonces, es muy importante que la prefectura valore esta situación segundo es la cuenta bancaria. La cuenta bancaria es muy importante que la tengas. Es una cuenta mancomunada que creas en un banco francés y esta te va a permitir a largo plazo hacer otros trámites como es el caso de rentar un departamento porque a rentar un departamento te van a pedir una cuenta y viceversa. Entonces, un tip muy bueno es que si aún no dominas 100% del francés puedes crear una cuenta bancaria en línea. Hay bancos en línea que son muy efectivos que no necesitas ir a un lugar físico para crear la cuenta y esta cuenta se crea en un tiempo de tal vez una hora. O sea, depende de tu nivel de francés y depende mucho de los documentos que tengas listos. También es muy importante, esto no es un trámite pero es algo que deberías hacer cuando llegas a Francia. Si no sabes bien el idioma métete a una escuela de francés hay por ejemplo cursos de francés en la Merit de donde vivas y ahí te pueden dar clases a un posto muy accesible para que puedas mejorar el idioma ya que el idioma va a determinar mucho la calidad de tu vida en Francia. Ok, coincidimos totalmente a esta lista de trámites y documentos que menciona Leslie por nuestra parte agregaríamos después de obtener ese certificado de larga duración de estaría en Francia y de la misma manera te van a dar un libre de familia que es como todo el registro de los miembros de la familia que estás formando junto con tu pareja. queremos insistir también en un aspecto que se ha vuelto muy importante y que muchas veces dejamos de lado sobre el contrato de alojamiento el contrato de renta de la vivienda donde decidas junto con tu pareja que van a vivir. Acá nuestra recomendación es que a partir de la cuenta bancaria que se llegue a abrir el contrato de renta de donde voy a vivir con mi pareja esté a nombre de los dos. Es muy importante porque en el caso no solo de un problema es para comprobar que tú legítimamente vives ahí y que ese es tu domicilio oficial digamos es importante que el contrato de renta esté a nombre de ambos cóndices. Entonces asegurarse de platicarlo bien con la pareja para que esto tenga lugar. también es muy importante desde el día uno formalizar el tema de contar con un seguro médico y de estar inscrito o inscrita en la seguridad social y también llevar a cabo acercarte con nosotros al consulado para llevar a cabo el registro de tu estadía aquí en Francia en el registro de los mexicanos que lleva el consulado mantener vigente mi pasaporte junto con todos mis documentos que ya hemos mencionado siempre yo menciono que es una obligación de los mexicanos que vivimos en el exterior pues mantener vigentes nuestros documentos en los principales el pasaporte la credencial para votar y contar con nuestras copias certificadas de actas de nacimiento y luego cuando el tiempo avanza pues también tener conciencia de que los hijos de esta pareja a la que hemos hecho alusión pues tienen derecho a la nacionalidad mexicana que transmite un padre o una madre mexicana las nacionalidades son un regalo entonces hay que regalarles a nuestros hijos la nacionalidad mexicana llevando a cabo el registro de nacimiento en nuestras oficinas y desde luego obtener el pasaporte correspondiente también me quisiera detener brevemente en un link que ya mencionaste que es el de servicepublic.fr y que quizá Lalo nos puede ayudar para ponerlo en algún momento en el chat ese link es muy útil viene el gobierno de Francia que es muy abierto en cuanto a información tiene diferentes opciones diferente información toda contenida en línea y este link en particular es muy útil porque yo diría que resuelve si no todas tus preguntas como el 99% en cuanto a los trámites de la administración pública francesa recordar que nosotros como consulado podemos brindar orientación e información pero muchos trámites ya estando aquí pues se llevan a cabo directamente con la administración francesa ahí no podemos intervenir pero es importante que sepan dónde buscar y dónde van a obtener las respuestas y ayudas que necesitan por parte de la administración francesa quizá pasar antes de pasar a otros temas no sé si hay alguna pregunta que nos quieras comentar Lalo de interés bueno estamos revisando las preguntas en este momento les vamos a contestar por correo electrónico vamos a tomar sus datos y nos vamos a hacer las respuestas y estamos contestando poco a poco algunas que ya estamos que ya tienen que les pusimos el link desde el principio que fue para los trámites administrativos con la sección consular les pusimos el link para que revisen todos los trámites que llevamos a cabo aquí en la oficina y bueno estamos contestando en ello o sea si hay alguna pregunta un poco más específica con respecto al tema les estaré comentando perfecto perfecto sí miren este es nuestro primer ensayo de este espacio que queremos que sea que lo sientan como es suyo para preguntar sobre cualquier tema que tenga que ver con los servicios consulares cada mes estaremos programando diferentes temas si por favor coméntenos que cuáles son los temas de los servicios consulares que les interesa conocer para programarlo estamos en la fase de diseño de este proyecto es de ustedes y vamos a hacer lo que ustedes nos digan en sus comentarios bueno pues vamos a pasar a un tema que es un poco digamos más intangible pero igualmente importante que es como de todo el aspecto del shock cultural que se lleva uno al decidir venir a vivir a otro país creo que para quienes ya están establecidos aquí no escapará a su atención de que es un tema fuerte es una experiencia que viene a revolucionar todas nuestras experiencias y pasadas nos viene a cuestionar muchas cosas pero también viene a reforzar muchas de nuestras capacidades y muchas de las fortalezas que a lo mejor no sabíamos que teníamos así que queremos detenernos junto con con leslie en saber en saber en qué hay que estar atentos cuando ver una situación que me es extraña o familiar ya estando viviendo en este país que 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 nos puedes decir al respecto bueno algo que es muy importante que debes considerar es que existe el shock cultural es decir que tú vas a tener una cultura de tu país y vas a llegar a una cultura distinta que puede ser que te que te genere un punto de fricción entonces esto puede ser en varios aspectos de tu vida puede ser en el idioma puede ser en el clima puede ser en la comida puede ser también la gente con la que te encuentras en la calle así que bueno lo principal es que sepas que tú eres la persona que llega a un país nuevo y que tienes que empezar a desarrollar esas capacidades de adaptación a ese nuevo país por lo que te recomiendo mucho que aprendas bien el idioma porque puede ser que te topes con esos casos donde la gente no te entienda o la gente te pregunte otra vez lo que dijiste y tú crees que lo dijiste bien porque sabes francés pero te va a pasar entonces pues bueno date ese chance de reaprender de adaptarte de comprender cómo son las personas nosotros tenemos ciertos códigos de educación en nuestro país que pueden ser aquí muy distintos comentábamos detrás de esta transmisión que el hecho de llegar con una persona que estornuda y le decimos salud aunque no la conozcamos puede ser algo de mucha educación en México pero aquí es visto como algo no de educación sino simplemente no te van a responder si no te conocen entonces esto puede ser también para ti un punto de inflexión son pequeños ejemplos que te pueden pasar la alimentación evidentemente va a ser distinta vas a extrañar los alimentos de México entonces date ese chance de adoptar esa nueva cultura de conocer nuevos platillos nuevos sabores porque no todo va a ser tortilla o salsas o mole como nuestro país también el clima que es un aspecto muy importante el clima es muy diferente quizá a la región de donde tú vienes y esto puede incluso tener un impacto en tus emociones entonces te sugiero que te observes y que veas que si algo no anda bien pues trates de buscar ayuda profesional que es algo que a veces no queremos ver o no nos damos cuenta porque ya estamos en un caso de depresión por ejemplo y es muy importante el que te des el chance de que te acompañen porque al final estás viviendo un vuelo migratorio que puede acentuarse con el tiempo y más si no te dejas acompañar o no llevas un tratamiento por un profesional de la salud en este caso de la salud mental puede ser un psicólogo puede ser un psiquiatra depende de tu caso y también infórmate mucho respecto de de por ejemplo qué oportunidades o qué derechos tienes en cuanto a la salud como bien lo mencionaba al principio es muy importante que te des de alta en la seguridad social porque esto te va a dar acceso a profesionales de la salud que no van a tener ningún costo o que si tienes una mutuel también te van a reembolsar y que bueno vas a poder tener acceso sin pagar más dinero o sin tener que desembolsar de tu cuenta en el caso por ejemplo de los psicólogos estaba investigando que desde el año pasado el gobierno de Francia ya tiene esta oportunidad de reembolsarte 8 consultas con una psicóloga que esté registrada en su lista si tienes estos signos clínicos de ansiedad principalmente o un signo clínico relacionado a la depresión por ejemplo entonces puedes tener acceso a estos psicólogos evidentemente lo vas a pagar y bueno te va a ayudar muchísimo a integrarte algo que también es muy importante es que busques actividades de integración a la cultura las actividades pueden ser que vayas a lo mejor a algún centro donde den clases de pintura donde den clases de arte donde den a lo mejor clases de francés o que simplemente puedas rodearte de otros franceses trata de rodearte de más gente francesa para que tú puedas conocer personas hablar el idioma o sea tienes que salir de tu zona de confort y exponerte a estas situaciones para que tú puedas empezar a sumergirte en la cultura francesa y bueno finalmente si ya tienes un proyecto profesional en puerta pues trata también de ver cuáles son esos pasos que debes seguir para poder ejercer tu profesión en Francia o bien buscar un proceso de reconversión en mi caso por ejemplo yo pasé por una fase de homologación de estudios así que recurrí a una institución que se llama Enigna RIC ahí es donde te dan respuesta si tu título es o no homologable en Francia si es homologable entonces vas a poder ejercer aquí pero si no es homologable o no hay esa homologación entonces vas a tener que buscar un trámite de la validación de la experiencia que hay una institución que te da esa asesoría para poder validar tus años de experiencia en tu país que en este caso es México y esto también te va a permitir que puedas reinsertarte profesionalmente y ejercer tu profesión y el tercer punto es que si no puedes con ninguna de estas dos porque no es la opción considera la reconversión profesional porque esto te va a permitir que puedas ejercer o trabajar en otros sectores con estas habilidades transversales que tienes o con estas soft skills que tienes pero en otra área es muy importante porque al final va a ser tu proyecto profesional y eso va a determinar también el que te sientas pleno o plena en tu nuevo país gracias Leslie una cuestión que además quiero felicitarte por lo que hemos conversado es que tú lograste una reconversión profesional pues que desde mi punto de vista fue muy exitosa pero siempre me gusta tu actitud positiva de que te abriste a otras posibilidades o sea nunca nunca te definiste con el no sino con el si se puede investigar e indagar alguna otra cosa ¿quieres compartir algo de tu experiencia al respecto? claro bueno todo se ve así como que fue fácil pero en realidad no es fácil vas a toparte con muchos no y esto te va a hacer una persona más resiliente entonces te recomiendo ser muy paciente tener muy claro que es lo que quieres en mi caso yo siempre tuve claro que a mi me gusta trabajar en el área de la construcción entonces empecé a buscar toda esa gama de posibilidades no atrevo a decir que estudié una maestría y la estudié con depresión o sea yo tenía depresión y no me lo podías no podías ejercer la profesión que tenías en México por la cuestión de realización de estudios exactamente porque Nick Narich me había dicho que no entonces busqué el estudiar aquí y entonces vas abriendo puertitas o sea a veces pues no es fácil pero a veces si tú eres pues persistente si eres como o bueno o sea ves como dice no como una oportunidad entonces se van a ir abriendo otras puertas y pues bueno a mi se me abrió la puerta de trabajar en Francia con esa maestría trabajé dos años en un sector que era diferente al mío y esto me permitió darme cuenta que lo que yo quería era hacer lo mío entonces fue que cerré este ciclo y abrí un ciclo nuevo a través de pues de o sea investigar qué más podía hacer cómo podía crear una empresa cómo podía dar esa esa pues ese acompañamiento a otras personas en el área de salud y nutrición entonces pues si tienes como esa oportunidad de hacerlo hacer lo que te gusta vas a ver que se van a abrir esas posibilidades vas a tener mucho más claro de qué es lo que quieres hacer pero pues es muy importante que sepas que todos somos seres humanos y que al final pues vamos a tocar puertas que no se van a abrir o vas a tocar puertas que a lo mejor se van a abrir pero no es lo tuyo y que bueno o sea al final de todo lo más importante es que pues continúes y que sobre todo tomes decisiones porque a veces nos paraliza y nos fragiliza estar en un país que no es el nuestro el miedo el miedo pues antes de pasar como a una sección de recomendaciones así en general regreso contigo Lalo hay algo que debemos sí lo que pasa es que hay varias preguntas que hacen sobre los frentes consulares algunas preguntas sobre certificados de antecedentes no penales algunas preguntas sobre el PAX algunas preguntas de carácter migratorio también entonces les hemos transmitido ya los contactos de las autoridades francesas en trámites migratorios también les hemos transmitido ya la página de la sección consular donde vienen todos los trámites consulares para que puedan contactar con nosotros está el correo electrónico también para nosotros poderle dar respuesta ya si tienen una pregunta más precisa ok sí quizá a ese respecto yo quisiera subrayar que a nivel del consulado nos facilita mucho el trabajo la comunicación por escrito porque una vez que recibimos su solicitud de información en donde viene lo que ustedes necesitan y aportan datos como son muy útiles nosotros les contestamos por escrito créanme que en esta sección de protección no dejamos un mail sin contestar pero nos es muy útil contestarles por escrito porque viene mucha información de links de lugares de nombres y bueno pues eso la verdad es mejor tenerlo por escrito así que recordarles que nuestro mail para estar en contacto con ustedes para todo sus dudas es contacto par contacto par arroba sre de secretaría de relaciones exteriores punto gov de gobierno punto mx y estoy viendo que en este momento rápidamente está apareciendo en el chat así que guarden esa dirección email entre sus contactos porque ahí se reciben todas las dudas para el consulado de todos los servicios y aquí hay un sistema que funciona es complejo pero funciona muy bien en donde las diferentes preguntas se dirigen a los diferentes servicios para su respuesta y síganos comentando así identificamos dónde están las las dudas principales o dónde es necesario hablar de la información y con mucho gusto programamos una de estas sesiones pues sobre servicios consulares sobre documentación todo esto está en diseño así que estamos abiertos a todas sus sugerencias vamos a pasar a una sección de recomendaciones sobre todo lo que hemos hablado así como tratar de encapsular todo lo lo principal lo que nosotros consideramos que es la información principal que hay que retener sobre este tema y yo diría que la primera recomendación es investiga sobre tus derechos investiga sobre tus derechos como una esposa o como una pareja de un francés investiga tus derechos a los que te da tu título migratorio que has obtenido investiga a qué tienes derecho en cuanto a trabajo qué implica o qué beneficios extraen de esta vida en pareja que tú has decidido llevar a cabo con un nacional de Francia prepara siempre ten al día tus documentos tus documentos tanto los mexicanos como los franceses que se vayan generando siempre al día siempre vigentes siempre bien guardados siempre bien cuidados siempre sabiendo dónde están son nuestros en particular por ejemplo un pasaporte pues es uno de nuestros documentos principales con él no salimos a pasear con él no no lo cargamos diario en la bolsa es una de nuestras realmente de nuestras pertenencias más preciadas sobre todo lo que nos ha conversado Leslie en cuanto al plan profesional y laboral que yo la quiero una vez más felicitar porque hemos conversado fuera de esta transmisión y les puedo garantizar que es una persona exitosa positiva y feliz feliz en este país después de ¿cuántos años? 7 años ¿consideras que Francia ya es tu casa? sí me di cuenta ahora que regresé de México o sea sientes como que llegas a casa entonces deseo realmente que esto también te pase a ti y pues bueno gracias por este espacio muchas gracias gracias a ti Leslie ha sido una plática muy enriquecedora y que yo en lo particular personalmente aprecio mucho gracias gracias a ustedes queremos recomendarles a quienes viven viven acá de tener en mente esto que nos decía Leslie de salir un poquito de la casa e ir tejiendo nuestra red de apoyo nuestra red de amigos y familiares que nos van a servir en los momentos en donde andamos más bajos de ánimo cuando necesitamos que alguien nos apoye cuando realmente necesitamos alguien que nos eche la mano para diferentes cuestiones viviendo encerrados en nuestras casas es muy difícil obtener la ayuda que todos en algún momento llegamos a necesitar también como extranjeros en este país creo que es importante de mantener si bien hemos recomendado de tratar de involucrarse en la sociedad francesa pues también tenemos que recomendarles no dejar de lado su contacto con México con este consulado también estoy segura que por ahí les vamos a compartir el link para registrarse en el consulado es muy útil el registro consular tú me comentabas que lo descubriste no inmediatamente pero que estás consciente de la importancia de registrarse en el consulado porque en realidad creo que es algo que no tenemos en mente al llegar y es muy importante porque el consulado va a ser nuestro intermediario con nuestro país y con Francia por lo tanto si nosotros necesitamos informarnos sobre nuestros derechos informarnos en el caso de una situación como una catástrofe geográfica y que entonces queramos tener contacto con nuestra familia en el caso por ejemplo de razones naturales exactamente de a lo mejor tener un abogado que hable nuestro idioma porque aquí hay asesoría que son gratuitas pero que son en francés entonces si necesitamos a lo mejor un abogado el consulado también nos puede aconsejar en relación a esto entonces es muy importante que estemos registrados para que el consulado sepa que estamos aquí viviendo en francia y que nos pueda pues dar ese abrigo o sea nos pueda ayudar nos pueda informar y sobre todo pueda ser mucho más más fácil nuestra inserción aquí viviendo en francia y pues bueno en mi caso yo me entraré por una amiga que me dijo es muy importante regístrate pues es muy fácil únicamente tienes que darte correo electrónico ellos te van a contactar te van a estar vendiendo información y así lo hice y es muy sencillo entonces no lo dejen pasar así es hay un registro de consular que es una obligación de todas las representaciones de México en el exterior para que la comunidad se registre y nosotros en efecto tengamos este directorio de mexicanos en donde también preguntamos un poquito más como como que 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 haces por acá o desde cuando etcétera etcétera porque al momento de las emergencias es cuando estas cuestiones no son muy útiles también desde la Secretaría de Relaciones Exteriores hay un sistema digamos a nivel de la de la Cancillería que se llama el CIRME que estoy viendo que ya nos hizo favor Lalo de ponerlo en el chat en donde también este se usa por ejemplo para no solo para mexicanos que ya reciben en otro país sino también para viajeros para turistas que quieren como avisarnos cuando van a algún lugar la verdad es que es muy útil sobre todo pues ahora en estos tiempos uno ya es más consciente de todas las cosas que pueden llegar a pasar desafortunadamente los terremotos los golpes de estado etcétera etcétera también hablamos del shock cultural que es normal al establecerse en otro país es un gran paso es un es una decisión bien importante que te cambia la vida y que va a yo creo a revolucionar muchos aspectos de tu vida de tu personalidad pero siempre digamos que conocemos que esta historia muchas de estas historias tienen final feliz o sea el final pues es de tener a gente contenta que aporta productiva en sus sociedades en donde están de familias con convivencias y dinámicas sanas y eso es lo que queremos que pase con toda la gente que decide establecerse por acá así que hemos hemos ya llegado al final de esta información que queríamos compartir con ustedes desde luego se va a quedar grabada en este canal y en otras redes de la embajada para que ustedes la puedan consultar en caso de que sea de su interés y también algo que queremos pedirles para compartir esta tarea es de que la difundan de que la difundan si ustedes escuchan de alguien de que ya está esta prima sobrina amiga vecina que ya sabemos que está perdidamente enamorada de un francés y que ya tienen planes de matrimonio regálale de regalo de compromiso esta esta plática difundan la ustedes también a quien le haga falta y queremos convertirnos en sus contactos en este medio por favor no dejen de comentarnos que les parece que que falta que les sobra para con mucho gusto tratar de adecuarlo a la necesidad porque pues está dirigida para para ustedes leslie algo que nos quieras decir antes de de concluir ah pues bueno gracias por la invitación y también quiero decirles que es importante que busquen el acompañamiento de a lo mejor intermediarios porque pensaba quizá puedan pasar por una agencia que pueda ayudarles a tramitar la visa o que pueda ayudarles a a facilitarles el proceso de encontrar un departamento no descarten esas posibilidades existen y también bueno es muy importante que que te des cuenta que cada persona tiene sus procesos y que estos procesos pueden ser diferentes entonces la adaptación para vivir en un país distinto puede ser muy variable de una persona a otra puede haber personas que en dos años ya están adaptadas y puede haber personas que en siete años siguen sin adaptarse entonces pues cada quien tiene sus tiempos y pues bueno infórmate eso es lo más importante exacto si no no tratamos aquí de hacer un consultorio de no somos especialistas pero si queremos que estas estos consejos se queden en la mente que son cuestiones prácticas y que por lo menos en nuestra experiencia pues sabemos que si le sirven a la gente entonces tener en cuenta esto que nos dice leslie de estar mucho escuchándonos en este proceso pero pues también digamos desde nuestro punto de vista ser práctico o sea moverse con los trámites y documentos que necesito porque muchas veces es el primer paso de todo y tú la lo que nada más una precisión en sus mensajes nada más que pueden poner en los mensajes que envíen a contacto para nada más precisar clave dirigido al servicio de protección y ya todos los mensajes que les pedimos que nos los enviaran a este correo electrónico recibirlos directamente nosotros y tratar de responder lo más pronto posible sí claro o sea es una central pero si donde llegan pues los el tema no está precisado entonces viene a cabo una lectura para identificar el que es entonces si nos hacen favor de ponerle servicio de protección inmediatamente el mismo humor por lo general por lo general así es así es y eso es gracias a Alalo que lo tengo que comentar aquí es una persona que tiene muchísima experiencia y habilidad para lidiar y abordar todos los temas que caen en nuestra cancha gracias pues muchas gracias estamos estamos felices de tener este espacio con ustedes por favor no dejen de comentarnos prácticamente lo que ustedes quieran es un servicio para ustedes estén al pendiente de nuestra información para definir la fecha y la hora de nuestra próxima plática por este mismo medio vamos a tratar de hacerlo una vez cada mes así que seguimos en contacto gracias y tarde pero no no por ello menos importante que sea un excelente año para todos hasta luego que sea un excelente de la fecha y y y Gracias.